¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y esto es Rizarrizos en Español y en el video de hoy voy a hablar sobre los productos de PROS o sobre mis productos de PROS. Si no sabes qué es PROS, es básicamente una marca que diseña productos específicamente para tu cabello. En serio, hasta tu nombre ponen en la botella. Pero antes de empezar, por favor, suscríbanse si no lo han hecho todavía. Solo tienen que apretar al botón rojo que dice Subscribe. Y después de apretar a ese botón, tienen que apretar a la campana porque la campana es lo que te va a dar las notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo aquí en YouTube. Ahora, a empezar. Les dije que PROS crean productos específicamente para tu cabello. Más de 50 billones de fórmulas. O sea, más de 50 billones de combinaciones de ingredientes para tu cabello. Y estos ingredientes para estas fórmulas lo escogen por un consultation, un consulta. Yo creo que la idea de PROS es genial. O sea, yo entiendo que no va a haber dos cabellos que son iguales. Dos rizos iguales, dos cuero cabelludo iguales. No va a haber un producto que va a funcionar para cada persona en este mundo. Por eso es que yo creo que lo que está haciendo PROS es genial. PROS está creando productos especialmente para lo que tú necesitas en tu cabello y tu cuero cabelludo. So, ¿a dónde puedes encontrar esta consulta? Bueno, en la página de PROS. PROS.com, sea en tu computadora o tu teléfono, no importa. Pero PROS.com y ahí empiezas a contestar preguntas. Primero empiezas con preguntas sobre tu cabello. ¿Qué tipo de cabello tienes? Si tienes cabello ondulado, rizado, alizado, no importa. ¿Qué tan largo es el cabello? Si tienes el cabello seco, si lo tienes aceitoso, si tienes cabello fino, si tienes cabello de baja densidad. De ahí empiezan a preguntar cosas sobre tu cuero cabelludo. Si tienes caspas, si te pica el cuero cabelludo. Hasta te preguntan cosas del futuro. Si tienes planes de cambiar el color del cabello, si tienes planes de agregar extensiones. También te preguntan cosas sobre tu vida. Si te encanta hacer ejercicio, cómo es tu dieta, te pasas por mucho estrés. Una de las cosas que me encanta de estas preguntas es que enfocan en a dónde tú vives. O sea, pones tu zip code y ahí enfocan en cosas que está pasando en tu área. Cosas como los rayos UVA y UVP, el viento, qué tan duro es el agua, la polución, la humedad. Y otra cosa muy importante, los tres productos de PROS, el pre-shampoo mask, el tratamiento pre-poo, el shampoo y el acondicionador. Todos son libres de sulfatos, de parabenos, de talatos, de aceites minerales y también son hechas sin crueldad. Pero tú también puedes especificar otras cosas con estos productos. Si quieres opción vegano, sin gluten o sin silicona. Si chicas, sin silicona. Si tienes cabello rizado y quieres enfocarte en los productos que son Curly Girl Method Approved, tú puedes seleccionar estos productos sin silicona. Yo sé que para muchas de ustedes solo quieren ese tipo de acondicionador. Yo entiendo, yo entiendo. Y si eres alguien que no le encantan las fragrancias mucho, puedes elegir la opción de los productos sin fragrancia. A mí me encanta el Signature Scent, el olor de PROS, que es como de flores, bien light, bien rica. Pero si prefieres tus productos sin olor, también tienes esa opción. Y por último, tienes que elegir tu meta. ¿Qué es lo que quieres lograr con estos productos? ¿Quieres más volumen? ¿Más definición? ¿Más brillo? ¿Más suavidad? Y cuando ya escoges todito, te dan tus resultados. Básicamente, los resultados te dicen qué es lo que necesitas para tu cabello y tu cuero cabido. Ahora, los resultados vienen por internet o por, you know, después de que haces tu consulta. Pero también viene en un leaflet, o sea, en un paquete con tus productos cuando llegan a tu casa. Y adentro explica absolutamente todo, empezando con tu diagnóstica. Y para mí, me dice que yo tengo problema con mi cabello, que es cabello dañado y muy seco. Ahora, ustedes a lo mejor están pensando, Rocío, Rizarrido tiene cabello dañado y seco. Sí, chicas, porque cuando yo hice esta consulta, fue antes de pintarme el cabello, antes de blanquear mi cabello. Básicamente, decoloré mi cabello. Pero cuando yo hice esta consulta, como fue antes de decolorar mi cabello, ellos ya sabían que, ok, el cabello de Rocío va a ser un poco más seco dentro de unos cuantos meses. Entonces, vamos a tratar de arreglarlo. También escogí que mi meta era más volumen y también más definición con mis rizos. Aquí también me dejaron mi rutina y cómo debo de usar mis productos, porque eso también es muy importante. Eso también es diferente para toda la gente. Que eso voy a explicar en un momentico. Y me dejaron mis ingredientes. Todos los ingredientes y cuáles productos tienen estos ingredientes. Porque, por ejemplo, la miel está presente en el tratamiento de pre-poo, en el shampoo, pero no en el acondicionador. También me dice para qué son los productos, para qué los tengo en la botella. También dice aquí que elegí la opción de tener los productos libres de siliconas. Y eso es todo, con muchísimos detalles. Ahora, antes de hablar sobre cada uno de estos productos, quiero hablar sobre el precio. El precio va a depender en los ingredientes en cada una de estas fórmulas. O sea, mis productos a lo mejor van a costar más o menos de tus productos. Los shampoos y acondicionadores cuestan dentro de $25 a $32. El tratamiento de pre-poo cuesta dentro de $38 a $48. Y el aceite para el cabello, que es un producto nuevo de Pro Tools, también cuesta lo mismo como dentro de $38 a $48. El mío costó $48. Yo entiendo que el precio de estos productos van a ser un poco altos para algunas de mis suscriptoras, pero les juro que la calidad es bien alta. O sea, esta marca de pros como que se toman su tiempo en entender qué es lo que necesitas en tu cabello y en tu cuero cabelludo. Te ayudan a llegar a tu meta con tu cabello. Bueno, ya que hablé sobre todo eso, déjame hablar sobre los productos que diseñaron para mi cabello. Ahora, todos los productos vienen con su nombre, que yo creo que eso fue algo bien cool. También explican para qué es cada uno de los productos. O sea, el shampoo para mí fue para proteger el color y también es un lavador clarificante. Este pre-poo mask, el tratamiento pre-poo antes de shampoo, aquí me dice que lo tengo que usar en la longitud de mi cabello y en las puntas, no en el cuero cabelludo. Esto también es otra cosa que es muy diferente para cada una de las fórmulas o cada uno de los productos. Las direcciones, cómo debes de usar los productos. Para mi cabello, este tratamiento se enfoca mucho en cómo reparar el cabello. Para otras personas, a lo mejor las direcciones va a decir que el tratamiento lo tienes que aplicar directamente al cuero cabelludo. Yo lo aplico a cabello sucio antes de lavarme el cabello, obvio. Lo dejo en el cabello por unos 15-20 minutos y luego lo enjuago del cabello y ahí sigo con el shampoo. Este tratamiento, como les dije, me ayuda a reparar el cabello, pero también ayuda a agregar y mantener esa humedad en el cabello también. Ya hice un video hablando sobre cómo desintoxicar o cómo clarificar el cabello, así que allá abajo en la caja de descripción les voy a dejar un enlace a ese video. Y en ese video mencioné que quise hacer un video hablando sobre mis clarificantes favoritas, sea con o sin sulfatos. Y este shampoo sí lo voy a mencionar en ese video porque me encanta cómo me deja el cuero cabelludo. Lo deja bien limpio, como presionando ese botón de reiniciar. Hace un buen trabajo de clarificar el cabello. Y también es libre de silicona. Me encanta mucho porque quita esa picazón de mi cuero cabelludo cuando estoy tratando algunos productos o varios productos de otras marcas. Cuando empecé a usar los productos que me mandaron pros, fue antes de pintarme el cabello y también fue antes de cortarme el cabello esa primera vez que hablé en mi video de mi reto de Length and Strength, mi reto para crecer el cabello un poco más. En ese video hablé cuando me corté el cabello la primera vez y que yo quería que mi cabello creciera más rápido. Y en ese primer mes de usar los productos de pros, sí sentí que mi cabello estaba creciendo un poco más rápido. A mí, obvio, también eso fue antes de cortarme el cabello la segunda vez, pero ni modo. Creo que esto sí me ayudó en crecer el cabello un poco más porque mi cuero cabelludo se sentía muy saludable. El acondicionador, aquí dice que es para ayudar a definir los rizos y también para dar un poco más de volumen. También viene libre de silicona. Lo único que no me gustó mucho de este acondicionador fue que el deslizamiento no era tan bueno, pero cuando tomé esta consulta y elegí la opción de un producto libre de silicona, me dio un mensaje diciéndome que estos productos a lo mejor no va a tener ese deslizamiento, no va a tener mucho brillo porque las siliconas ayudan con esas cosas. Aunque este acondicionador todavía me da un poco de brillo, el deslizamiento no era todo allí, pero yo ya sabía eso en elegir esa opción. Agregó un poco más de agua, uso un cepillo para desenredar los nudos y ya. Después de enjuagar este acondicionador de mi cabello con agua fría, yo he notado que mi cabello todavía quede bien hidratado. No me queda así de seco, especialmente en esa área detrás de mi cabello que siempre me queda seca. Esa área por detrás de mi cabeza que casi siempre se ve seca, ya no se ve seca. El cabello entero se mira bien hidratado. O sea, me gusta mucho este acondicionador. Lo único, como les dije, es el deslizamiento, pero yo elegí esa opción. Esos fueron los tres productos originales de Proz. Y ahora voy a hablar sobre el aceite de Proz. Este es el Hair Oil. Mira qué lindo es esta botella. También dice mi nombre, como el tuyo va a decir tu nombre. Este tiene un olor diferente. Me imagino que es un olor de todos los aceites combinados en esta botella. Este aceite lo usé unos cuatro o cinco veces ya y cada vez me dio un resultado diferente. Pero creo que ya me acostumbré en cómo usar este aceite en mi cabello en un método que funciona para mí. La primera vez que usé este aceite lo usé en mi cabello cuando yo tenía productos más pesados, como cremas. Y cuando lo apliqué, lo apliqué como bien cerca al cuero cabido. O sea, empezando desde acá y yendo hasta las puntas. Yo noté que mi cabello se puso un poco más aceitoso durante el día, pero en otras ocasiones cuando yo apliqué productos para definir los rizos que eran un poco más light, como un mousse o como solo un acondicionador sin enjuague, sin nada más. Y apliqué este producto solo en las puntas primero, para sellar esas puntas y luego lo que me sobró en las palmas. Así suavizo la longitud del cabello. No enfoco mucho por los raíces del cabello. Y en esas ocasiones sí me quedó el cabello bien lindo con este aceite. Como les dije al principio, no me gustó mucho, pero ahora siento que ya me estoy acostumbrando en cómo usarlo para mi cabello. Y bueno, eso fue todos los productos de pros. Como les dije, los tres productos que me llegaron al principio, el pre-shampoo mask, el shampoo y el acondicionador, yo los he estado usando por varios meses ya. Hasta esto es el segundo paquete de productos que me llegó. Ya sé definitivamente que me ayudó mucho con el crecimiento del cabello, con el salud del cabello. Siento que mi cabello es un poco más fuerte después de haber usado estos productos. El aceite solo lo he usado unos cuatro o cinco veces ya, pero el aceite ya me gusta también. Yo sé que este tipo de reseña es un poco diferente porque estoy hablando sobre productos que funcionan específicamente para mi cabello. O sea, si escoges estos productos, tienes experiencias con tu cabello o cuero cabello que son diferentes que las mías, vas a tener diferentes resultados. So, les sugiero en probar la consulta y en tratar de probar estos productos si puedes. Y les juro que estos productos, o sea, pros, entienden lo que necesitas. Van a tomar el tiempo de averiguar qué es lo que necesitas para tu cabello y tu cuero cabellido. Creo que eso es todo. Allá abajo en la caja de descripción voy a dejar toda la información sobre pros y todo lo que mencioné en este video. Si les gustaron este video, por favor, dale hito arriba. Déjame saber en un comentario abajo qué es el problema más grave que tienes de tu cabeza. Sea de tu cabello o de tu cuero cabellido. Déjame saberlo allá abajo en un comentario y así puedes leer de todas las problemas que tiene toda la gente. Y así vas a entender que todas tenemos problemas diferentes con nuestro cabello. No se les olviden que me pueden encontrar en Instagram, arroba Rizas Rizos y otra vez más. No se les olviden de suscribir a este canal si no lo han hecho todavía. Solo tienen que apretar el botón rojo que dice Subscribe. Y después de apretar a ese botón, tienen que apretar a la campana porque la campana es lo que te va a dar las notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo aquí en YouTube. Que si no lo sabían, ya va a ser dos veces a la semana, cada martes y cada jueves a las 6 de la tarde Central Time. Eso es todo. Las quiero muchísimo. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye.